Gracias, muy buenos días, Dios en Esteban, allá en el estudio, pues les cuento que aquí la agenda del presidente Luis Abinader, previo a decirle lo que pasó en el día de ayer, pues ya casi todo está listo para que inicie su agenda de este viernes. Está hospedado en este hotel San Regis, aquí en Washington, y ya pues la seguridad está en minutos. Va a salir el primer mandatario y por supuesto vamos a ver si tenemos pues la oportunidad de que sea en este momento que estamos en vivo para poder tener sus impresiones. En el día de hoy el presidente iniciará su agenda con un desayuno a los jefes de Estado, miembros de la Alianza para la Propiedad Económica en las Américas y realmente ahí va a estar Janet Yellen, se va a realizar en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Vamos también el presidente Abinader a participar, vamos a ver si hay algún movimiento. Señor presidente, estamos en vivo por el despertador, estamos en vivo por el despertador. Un abrazo de palabras, señor presidente. Bueno, ahí vemos al señor presidente Luis Abinader que por la seguridad nacional aquí, pues no pudo pararse a conversar con nosotros, pero les cuento que las intervenciones estarán enfocadas en la agenda del día de hoy en la estabilidad económica y la prosperidad. El jefe de Estado dominicano tendrá su intervención en la segunda sesión del almuerzo. Esto será pasado el mediodía. También participarán los mandatarios Uruguay, Chile, Barbados, Perú y Panamá. Esta sesión también será presidida por el presidente Biden y moderada por el secretario de Estado, Anthony Blinken. En el día de ayer, como ustedes ya han adelantado, el presidente se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca y allí pues sostuvo ese encuentro donde hablaron del tema de la crisis de Haití, también de la lucha contra el narcotráfico y también la seguridad. Vamos a escuchar las declaraciones tanto del presidente dominicano Luis Abinader como del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Estamos bajando lado a lado en la lucha contra la corrupción. Nos estamos reuniendo para eso y lo aprecio. Quiero agradecerle, señor presidente, por su liderazgo en lo que siempre ha sido un problema para la región. Estamos firmemente comprometidos en la lucha contra las drogas ilegales y la corrupción. Ningún país puede desarrollarse con corrupción y estamos luchando contra ella. Como usted dijo, luchamos contra ella como nunca antes lo habíamos hecho en nuestro país. Trabajar juntos para abordar la histórica situación humanitaria en Haití. Vamos a seguir instando a los actores políticos haitianos a unirse por el bien de su país. Compartimos su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad, la democracia y los derechos humanos. Somos socios en la defensa de la democracia en la región. Hay que destacar que luego que finalice el desayuno que sostendrá el primer mandatario, la sesión se llevará a cabo en la Casa Blanca y las palabras de clausura del evento estarán a cargo del presidente Joe Biden. Ya en horas de la tarde, Abinader sostendrá una reunión con el presidente del BID y en la sede principal de la entidad. Asimismo tiene contemplado sostener unas reuniones bilaterales con otros presidentes latinoamericanos que se encuentran presentes aquí. Y ya en la noche retornará el presidente Luis Abinader a la República Dominicana. Por supuesto, Esteban, también Diógenes, que todos estos detalles nosotros los vamos a ampliar en nuestras próximas emisiones y también en nuestro periódico NoticiasSN.com están todos los detalles de lo que ocurrió en este encuentro en ambos mandatarios.